Y a punto de perder la vida estuvo un hombre quien fue víctima de los delincuentes en una ciclorruta del noroccidente de la ciudad. Diana Camacho nos cuenta lo que ha ocurrido, cuál es el panorama de este delito, sobre todo cuando se ha conocido otra tragedia ligada a las bicicletas, la de la funcionaria del IDRD en Bosa. Diana. Así es Juan Diego, pues en este caso en particular el joven se movilizaba por el sector de la Conejera ubicado aquí en la localidad de Suba. Pues allí fue abordado por unos delincuentes quienes con arma blanca lo hirieron y lo despojaron de su vehículo. Precisamente me encuentro con la víctima quien nos pidió que le protegiéramos la identidad por recomendación de las autoridades. Buenos días, narranos un poco lo que ocurrió en ese momento y cuáles han sido las repercusiones. Muy buenos días, el día 4 de septiembre me atracaron cuatro personas en la Conejera, ellos con acento venezolano y me propinaron dos puñaladas, las cuales me afectaron el corazón y el pulmón. Después de eso me llevaron a la clínica de La Colina y ahí gracias a Dios me pudieron salvar la vida. Usted hasta hace poco logró salir de urgencias que estaba allí, esas repercusiones me dice que son de por vida, ya no puede trabajar, cuénteme un poco. Sí, sí señora, pues recomendaciones del médico, ya no puedo realizarle la labor que anteriormente hacía, que era en construcción. Pues precisamente por eso estoy ahorita pensando qué va a ser de mi vida, ya que tengo que cambiar totalmente mi modo de vivencia y de subsistir. Bueno, muchísimas gracias. Precisamente es que el panorama de esta situación es bastante preocupante, pues solamente en Bogotá al día se registran en promedio 17 casos de hurto a bicicleta. Para los expertos, una de las razones por las que ha aumentado este delito es porque se ha vuelto bastante lucrativo. Miremos. Están robando y están desvalijando las bicicletas en pequeños deshuesaderos y todas esas partes son distribuidas en toda la capital. Y lo segundo es el robo por encargo, quiere decir que son bicicletas de alta gama que superan los 10, 15 o hasta 20 millones de pesos, son pedidas en diferentes partes del país, se las roban en Bogotá y rápidamente las trasladan, las sacan de la capital para no dejar una traza. En este sector de la Conejera hay otros habitantes que señalan que incluso son constantes este tipo de robos. Una persona falleció también, según lo que nos han contado los testigos, en las últimas semanas también por robarle la bicicleta, pues según la Fiscalía aumentaron un 56% este delito en todo el país. Esta es la información desde la localidad de Suba, Diana Camacho, Noticias Caracol.